Cuando la tarde la quinta y se renacen las sombras En la quietud de los cafetales vuelven a sentir Se oye esta canción de la vieja bonita En el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde la quinta y se renacen las sombras En la quietud de los cafetales vuelven a sentir Se oye esta canción de la vieja bonita En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el negro Manuel en su amargura Pasa incansable la noche muriendo café Lleva el negro Manuel en su amargura Lleva el negro Manuel en su amargura Con sus trompetas guarantando ¡Guabea! 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 ¡Guabea!